Música Hola Calor Buenas noches barranquilla Vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no tengo miedo Vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al riego de las flores El cielo fue testigo de Vuelto al boulevard Y del café Del albormones La encontré Nunca olvidaré El día que Sentaba en el bar que amanecí Vuelto al boulevard Vuelto al boulevard Tu rostro se perdió Música Yo no te olvido Yo lo esperaré Yo lo esperaré Música El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del boulevard Y del café Del albormones La encontré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Del día que Sentaba en el bar que amanecí Los niños sudando Las palomas volando Te llevo en mi mente a fin Música Yo no te olvido Yo lo esperaré Música Solo quedan De vigile Solo una foto Cuando yo Y el cuarto de hotel No puedo olvidar Donde tu inocencia se queda Nunca olvidaré Y el día que Sentaba en el bar que amanecí Los niños sudando Las palomas volando Te llevo en mi mente a fin Música Música